XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 23178 Dictan prisión preventiva a Cuco Rovirosa, el excedil de Macruzpanes acusado de peculado Familiares y amigos esperaban a Cuco a las afueras del juzgado, pero no salió Que le pregunte a su socio, Cuco, si estamos nadando de a muertito, revira Guillermo del Rivero, Eruviel Alonso No sé quién sea Eruviel Alonso, responde el gobernador Merino Alpriista Se unen colectivos feministas para solicitar formalmente la alerta de género para Tabasco Más de 500 mujeres marchan en Tabasco contra el feminicidio, hubo pintas y vandalismo en el Instituto Juárez Reporta policía estatal Saldo Blanco en marcha de feministas en Tabasco Estiman participación de 75.000 mujeres en marcha de la Ciudad de México Ocho personas se requirieron atención hospitalaria, seis de ellas policías Mujeres entran por la fuerza a Palacio de Gobierno de Nuevo León, queman puerta y rompen vidrios Vandalizan monumentos, transporte público y oficinas durante protestas por el 8 de marzo en Hidalgo En Oaxaca mujeres irrumpen en oficinas del Inegi y queman papelería Diputados aprueban a agilizar proceso para declarar alerta de género Uso del cubrebocas se mantendrá el tiempo que sea necesario, precisa gobierno estatal Solo 15% de las muestras COVID de las últimas 48 horas en Tabasco dieron positivo al virus Del 9 al 18 de marzo aplicarán refuerzo anti-COVID a jóvenes de 18 a 29 años y rezagados en centro Saludo un periodo prolongado para enfrentar nueva ola de COVID en México Cancelan por tercer año consecutivo el viacrucis de Tamulté Detecta a la hojada personas consumiendo cosas no correctas en sus instalaciones Asesinan a joven que se resistió a un asalto en Santa Cruz, Entla Cuelgan narcomantas en bardas perimetrales de primaria en Cunduacán y Huimanguillo Sosiene que en Salazar llamada telefónica con gobernador de Tabasco Se convierte Sinaloa en el séptimo estado del país en despenalizar el aborto Claro que soy un agitador de conciencias, responde López Obrador a tuit de Claudio X González Quirino Ordaz se rinde protesta ante el Senado como embajador de México en España Más de 7.400 rusos y ucranianos cruzaron la frontera México-Estados Unidos Reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estados Unidos prohíbe la importación de petróleo, gas natural y carbón de Rusia Por su parte Putin firma decreto que prohíbe exportaciones de materias primas de Rusia Banco Central suspende venta de divisas extranjeras McDonald's, Coca-Cola, Starbucks y Ferrari suspenden operaciones en Rusia por la invasión a Ucrania Precio de la gasolina en Estados Unidos alcanza récord histórico, se vende a 4.1 dólares el galón También continúa la alza del petróleo mexicano, cierran 119.62 dólares por barril Acuerda a Estados Unidos iniciar adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia Libera Venezuela a estadounidenses detenidos tras conversaciones con Estados Unidos Mercado Libre sufre hackeo, acceden sin autorización a datos de casi 300.000 usuarios Sufre Spotify una caída a nivel mundial Sasha Socorro rompe el silencio y acusa a Luis De Llano de abuso Las 7 de la mañana, 3 minutos en los deportes Muere el entrenador y futbolista mexicano Tomás Boy por una trombosis pulmonar Los gallos blancos jugarán un año a puerta cerrada Y su barra será expulsada por 3 años Sentencia en la Liga MX Los culpables de la violencia en el estadio corregidora de Querétaro Son vetados del fútbol mexicano No se desafilará al Querétaro y determina a la asamblea de dueños Suman ya 14 detenidos por los hechos violentos en la corregidora Uno fue entregado por su mamá Prohíbe la Liga MX El egreso a barras visitantes a cualquier estadio de fútbol Dan de alta un lesionado más por la violencia en el corregidora Cheva sustituye las butacas de los grupos de animación Por niños de su fundación y del Teletón El municipio de Puebla busca prohibir barras Y venta de alcohol en el estadio Cuauhtémoc La FIFA permite rescindir contratos de jugadores en Ucrania y Rusia Unilateralmente Rusia presenta una formal apelación Contra el veto de la FIFA y la UEFA El Barça prevé 4 fichajes en verano Y ve a Hadam con costo de 250 millones de euros El Bayern y el Liverpool son los primeros invitados A los cuartos de final de la Champions League Major League Baseball y el sindicato Rebasan la fecha límite del martes Al seguir negociando a medianoche Varios equipos de Grandes Ligas solicitaron cancelar el draft de la Regla 5 Esta temporada Las Grandes Ligas creó un fondo para empleos afectados Por el parón deportivo Omar Canizales se retira como presidente De la Liga Mexicana del Pacífico Hoy los Olmecas de Tabasco Presentan su pretemporada 2022 Y Aaron Rodgers se convierte en el mejor pagado En la historia de la NFL Con su renovación Con los empacadores de Green Bay Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días México